Ejercicio 25. Un cuerpo tiene forma de paralel epípedo rectangular de volumen B y su superficie frontera tiene área A. Determina las dimensiones del paralel epípedo si se desea que dicha área sea mínima para un volumen B dado. O sea, yo tengo un volumen B, que es un numerito, no se puede cambiar, que es igual a X por Y por Z. Si yo le pongo estas dimensiones al paralel epípedo, ¿no? Yo le digo prisma rectangular a esta, pero bueno, paralel epípedo le dicen. X y Z tienen que ser positivos, ¿no? Estoy hablando de distancias. Ahora, el área de la frontera de esto es como la cáscara de esta caja, que sería la suma de 6 áreas, ¿no? Todas las caras. Pero, ¿qué pasa? Hay áreas que están repetidas, como esta con la de abajo, esta con esta, etc. Así que lo pueden pensar como 2XY, o sea, sería 2 veces esto, más 2XZ, 2 veces esto, más 2YZ, que sería 2 veces esto, ¿está bien? Ahora, el chiste es minimizar esto bajo la condición de que X por Y por Z tiene que ser igual al volumen. ¿Está bien? O sea, puedo despejar Z en función del volumen y de XY, y me da una ecuación para minimizar de solamente XY. ¿Está bien? Si les calculamos su gradiente, encontramos que vale esto. Esto no puede ser 0, así que no pasa nada. Y llegamos a que esto tiene que ser igual a 0, 0. ¿Está bien? ¿Qué ocurre cuando pasa esto? Si despejamos de acá, vamos a poder decir que X cuadrado de Y es igual a B, y que XY cuadrado también es igual a B. ¿Está bien? O sea, que esto me dice que X cuadrado de Y es lo mismo que XY cuadrado. Así que me queda que X es igual a Y. ¿Está bien? Pero recordemos que el volumen era X por Y por Z. ¿Está bien? Así que X cuadrado de Y, a su vez, tenía que ser X y Z. Y si cancelo esto, me queda que Z es igual a X. ¿Está bien? Así que X es igual a Y es igual a Z. ¿Está bien? Buenísimo. Ahora, ¿esto es un máximo? ¿Esto es un mínimo? Pues, veamos. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Vamos a usar la Gessiana. ¿Está bien? Si buscamos F' de XX, ¿cuánto vale? Sería derivar esto en X. ¿Qué me queda? 4B sobre X³. F' y Y vale... X Y vale 2. Esto es C2. Así que esto vale 2. F' y Y. Y va a ser lo mismo que esto, pero con Y, ¿no? 4B sobre Y³. ¿Está bien? Así que las matrices se dan a F. Me termina dando. 4B sobre X³. 2. 2. 4B sobre Y³. ¿Está bien? Pero que habíamos dicho que vale lo mismo poner X ahí. ¿Está bien? Así que observemos. Esto es positivo. Recuerden que X y Z son todos positivos. H1 es positivo. Y H2 me queda 16 volumen al cuadrado sobre X a la sexta. ¿Está bien? Menos 4. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esto, tengan en cuenta que es X a la sexta. Estamos hablando de... ¿Cómo se llama? Estamos hablando de X al cubo al cuadrado. ¿Está bien? Recordemos que el volumen era X y Z, ¿no? Pero si X es igual a Y es igual a Z, el volumen es lo mismo que hablar de X al cubo. ¿Está bien? Así que si yo elevo esto al cuadrado... Está quedando que X sexta es lo mismo que volumen al cuadrado. O sea que esto se cancela con esto. O sea, me queda 16 menos 4. Es 12. Que es efectivamente mayor a 0. Por lo tanto, me queda mayor a 0, mayor a 0. Era un mínimo. Buenísimo. ¡Suscríbete al culo al cuadrado!